¿Cuáles son los ingredientes de Top Chef Estrellas? 10 celebridades, bien agitadas. Necesitas la mesa entera. 3 jueces, rigurosos. Presten atención al detalle. No abras una lata y pongas una santa. En un ambiente de alta presión. ¡Ay, me tuve los dedos! Con la temperatura... ¡Dos minutos! Al máximo, hasta quedar con un solo ganador. Top Chef Estrellas, gran estreno. Este domingo, 9-8 Centro, en Telemundo. ¡Suscríbete al canal!